Un cordial saludo para todos los amigos de San Pablo, a todas aquellas personas que les encanta leer nuestros productos. Y a estas personas hoy les presentamos este documento eclesial, que es dar lo mejor de uno mismo, el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que nos quiere acompañar a los jóvenes y a los adultos para entender mejor la práctica del deporte. Sabemos que como jóvenes, como adultos, todos tenemos en perspectiva desarrollarnos, superarnos, emplearnos a fondo. Y por eso la palabra de la iglesia es una oportunidad para también orientarnos a cómo hacerlo, no solamente en una perspectiva humana de simple esfuerzo, sino también para poder entender que a través del ejercicio, de la búsqueda de estos aspectos propios del ser humano, podemos llegar a vivir una vida de integración, una vida en el compartir con nuestros hermanos. Así pues, queridos amigos, que los invitamos a leer estos documentos, estas líneas, estas orientaciones que nos deja la iglesia como norma para vivir bien, para integrarnos como hermanos. Encuentra la novedad en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información www.sanpablo.com